¿Qué llora? ¿Qué quiere? ¿El disco? Dale, dale, ponle el disco, ya, él baila, él baila. Ya, ya, ya se acabó, ya, ya, va a jugar. Ay, ¿qué quiere él? Él quiere el disco otra vez, dale, póngale el disco, póngale el disco a mi rey. Devuélveselo, devuélveselo, devuélveselo. Ay, 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 rama el sabalito. Ay, 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 rama el sabalito. Ay, 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 rama el sabalito. Ay, 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 rama el sabalito. Ay, 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 rama el sabalito. Dime lirio, dime rosa, dime clavel encantado. Dime lirio, dime rosa, dime clave Ay, ya, ya Pila, déjalo Ay, pobrecito Ya, ya, póngale el disco, póngale el disco a los niños Me encantado Dime cuál es el remedio para el hombre enamorado Dime cuál es el remedio para el hombre enamorado Ay, ya, ya, me salí Yo salí de esto de verdad, me hago esto